Esta semana en Amar en Tiempos Revueltos Queremos separarnos No debes perder la fe, hijo mío Yo voy a ayudarte todo lo que pueda No quiero morir, padre A partir de hoy mismo es usted el director gerente de esta sociedad ¿Pero qué es esto? Esto no es suficiente Se trata de que todo el mundo sepa que con él no se juega Si es que es precisamente eso, un juego, Nacho Si es un niño, solo un niño Se lo han matado, el tío Se lo han matado Ocúpate de que tu madre pase lo mejor posible El tiempo que Dios quiera conservarla entre nosotros Se cometen crímenes y tropelías Amar Les damos la bendición En Tiempos Revueltos Tú no dices nada De lunes a viernes ¡Nada! A las 3 de la tarde ¡Nada! 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 Gracias.